Nona y Nona y Nona Nona y Nona, en esta vida impera el dinero Yo la quiero por amor y ella por el interés Y a ver, sabe que lo sé, sigo viviendo con ella El amor y la salud, la salud y la libertad Son cosas que con dinero nunca se podrán comprar El amor y la salud, la salud y la libertad Son cosas que con dinero nunca se podrán comprar Estoy pagando mi felicidad Nona y 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 Nona En esta vida impera el dinero Yo te pago con el bien, tú me pagas con el mal El amor y el bien, ya no sé lo que pensar El amor y la salud, la salud y la libertad, son cosas que con dinero nunca se podrán comprar. El amor y la salud, la salud y la libertad, son cosas que con dinero nunca se podrán comprar. Estoy pagando mi felicidad, no, 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 no. Estoy pagando mi amor primero, señor bendito amor de mi adegra, no, 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 no. En esta vida impera el dinero Yo conocí a una mujer Se cansó por el dinero Nunca pudo ser feliz Y maldito Diendo aquel momento El amor y la salud La salud y la libertad Son cosas que con dinero Nunca se podrán comprar El amor y la salud La salud y la libertad Son cosas que con dinero Nunca se podrán comprar El amor y la salud La salud y la libertad Son cosas que con dinero Nunca se podrán comprar